La cónsul de España en Mali está en Burkina Faso para los trámites. Anoche la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, habló con su colega burkinés y hoy, tras reunirse con su homólogo tunecino, ha confirmado que el avión militar con los cuerpos llegará mañana. Sus cuerpos llegarán mañana viernes a las 9 de la mañana a España. Hemos pedido también a las autoridades de Burkina Faso que investiguen los hechos, que los esclarezcan, que identifiquen a los responsables para que estos puedan comparecer ante la justicia. Las familias están al tanto de todo el proceso. También se repatriará el cadáver del irlandés Rory Young, fundador de la ONG Chengeti Wheel Life, que se encargaba de entrenar a guardias para proteger de cazadores furtivos la fauna salvaje de África y que ayudaba a los periodistas en su reportaje. El convoy en el que viajaban estaba escoltado por una fuerza mixta formada por soldados, policías y guardias forestales. Pero, según este misionero que lleva 30 años en el país, esa zona es un refugio de terroristas. Ellos han entrado en el parque, que es la guarida de los terroristas. Cuando han visto al grupo, les han atacado. El gobierno de Burkina considera que el ataque es terrorista. Un audio difundido se lo atribuye a una rama local de Al-Qaeda. La ONU ha condenado los asesinatos y exige su esclarecimiento y ha informado de que 21 millones de personas necesitan asistencia en los países del Sahel por la sequía, los conflictos y el COVID. Son 24 los fallecidos y no 17 en el Cayuco, localizado a la deriva, a unos 500 kilómetros al sur de la isla del Hierro, hace un par de días. Son todos varones de origen subsahariano y dos de ellos eran menores. Es la mayor tragedia registrada en Canarias desde 2009. La embarcación de salvamento marítimo ha llegado ya al muelle de los cristianos en el sur de la isla de Tenerife.